¡Sanjer, Sanjer, Sanjer, Sanjer! ¡Sanjer, Sanjer, Sanjer! ¿Dónde están los virgencitos como yo? ¡Levanten la mano arriba los virgencitos! ¡Únicamente los que somos virgenes levantamos las manos arriba! Los que nunca hemos sido tocados por nadie levantamos las dos manos arriba ¡Suscríbete al canal! 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 que ni nada que nos acompañan eh ni nada que nos acompañan que ha cenado eh, que ha cenado ok Mr. Ego stop nou maar met je show